Y yo le doy a la palabra a los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Y al mando de todo su equipo. Según instancias, saludamos la presencia del señor representante permanente de Naciones Unidas de Haití en Naciones Unidas. Señor presidente, en primer lugar, congratulamos a la Minuyusta por su labor durante los 14 años de su despliegue. Valoramos sus esfuerzos en la construcción de cimientos para una estabilidad duradera y un futuro mejor para Haití. Así como por priorizar sus esfuerzos para asegurar una transición exitosa y por examinar su trabajo a fin de permitir una revisión de la situación y del progreso obtenido hasta ahora. Este trabajo se ve sin duda reflejado en su último informe. De igual forma, reconocemos el trabajo realizado por las tropas de la Minuyusta. Cabe señalar que Bolivia participó en esta misión y lo hizo de manera profesional, dedicada y con el agradecimiento y reconocimiento del pueblo de Haití. Señor presidente, Bolivia reafirma su compromiso con el presente y el futuro de la República de Haití. Y por ello, sostenemos que la comunidad internacional debe trabajar unida en apoyo al desarrollo económico, social, tomando en cuenta los nuevos retos que enfrentará la nueva misión de Naciones Unidas de apoyo a la justicia en el sector de seguridad y Estado de Derecho. Dicho apoyo debe realizarse en consulta y coordinación con el gobierno de Haití. En ese entendido, Bolivia apoya el deseo de Haití de cambiar el mandato de la nueva misión bajo el capítulo sexto en lugar del capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas. De igual forma, este mandato debe ser revisado a la luz de los resultados e información obtenida en la última visita del Consejo de Haití. Esta debe servir como insumo para la nueva misión, a fin de que al momento de la renovación del mandato, este sea más comprensible, tenga mayor claridad y sea más específico. En particular, tomando en cuenta que se tiene previsto que la nueva misión cumpla con una serie de tareas y objetivos estratégicos durante el plazo de dos años. Señor presidente, sin embargo, esta transición no debe ser un motivo para dejar de lado temas fundamentales que aún continúan pendientes, como ser los temas de la explotación y abuso sexual y cólera. Respecto a este último tema, reiteramos que existe una responsabilidad por parte de las Naciones Unidas hacia las víctimas de cólera en Haití, conforme lo venimos diciendo en cada sesión del Consejo. Y conforme lo estipula la representante especial en el parágrafo 52 de su último reporte, acogemos con beneplácito asimismo el compromiso para superar esta crisis a través de un nuevo enfoque del secretario general respecto a la lucha contra el cólera. Se debe compensar a las víctimas del cólera que ha cobrado a la vida de 9,600 personas desde el 2010. Durante la visita del Consejo de Seguridad de Haití, los interlocutores consideraron que este tema es una prioridad clave para ellos, dado el impacto negativo que la crisis del cólera tuvo sobre la reputación de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Haití. Está claro que si la comunidad internacional no cumple sus compromisos bajo este nuevo enfoque, esto afectará significativamente la credibilidad o efectividad de la nueva misión. Es importante trabajar en un plan de trabajo para la Meninjust en este contexto. Señor Presidente, asimismo reiteramos que es una obligación de la comunidad internacional ayudar a la República de Haití en la construcción de sistemas sólidos de agua, saneamiento y salud con el fin de eliminar definitivamente la crisis del cólera. En esta línea llamamos a la membresía en su conjunto a apoyar el nuevo enfoque del secretario general y apoyar la resolución adoptada por la Asamblea General el pasado 13 de julio que establece un fondo fiduciario para este fin. Alentamos a los países del Consejo de Seguridad y a toda la membresía de nuestra organización a consolidar dicho fondo. Respecto al abuso y explotación sexual, tomamos nota del compromiso de la representante especial para apoyar a las víctimas a través de un fondo fiduciario para este fin y de la designación de un defensor para estos casos. Los alentamos a continuar con estos esfuerzos bajo el principio de tolerancia cero a aquellas personas responsables de explotación y abuso sexual que deben ser sancionados. No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por el tema de los niños y niñas sin paternidad, resultado de estos abusos sexuales. Señor presidente, respecto a los avances en el área política por parte del gobierno de Haití, encomiamos la designación de 140 miembros para las asambleas municipales. Por otro lado, los alentamos a designar el reemplazo del Ombudsman y los impulsamos a que continúen fortaleciendo las instituciones haitianas a fin de asegurar el Estado de Derecho y cimentar las bases que permitan crear una mayor cohesión política y social, así como enfrentar los actuales desafíos socioeconómicos y de desarrollo. De igual forma, ponderamos la labor del gobierno de Haití a fin de construir un Consejo Electoral Permanente, convocar a candidatos para el Consejo Superior del Poder Judicial, invitar a partidos de la oposición al diálogo para discutir la forma de mejorar el funcionamiento de los partidos políticos y el trabajo realizado respecto a la hoja de ruta enfocada en los sectores de seguridad, justicia, energía, educación, salud y agricultura. Estos avances sin duda demuestran el compromiso con la democracia y estabilidad, así como el avance en la Caravan de Changement y la Agenda Legislativa Conjunta. Asimismo, encomiamos el progreso en el sector de seguridad, en particular el incremento de la capacidad de la Policía Nacional y la mejora en su infraestructura. Los alentamos a continuar con su labor en este sector a fin de alcanzar la meta del Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2021. Para finalizar, señor presidente, Bolivia reconoce la titularidad nacional y la responsabilidad primaria del gobierno y el pueblo de Haití sobre todos los aspectos del desarrollo de su país y alienta la nueva misión de las Naciones Unidas de apoyo a la justicia a proporcionar experiencia logística y técnica en coordinación con el gobierno y en respeto a su soberanía, independencia e integridad territorial. Gracias. Je remercie le representante de l'État plurinational de Bolivie pour son intervention. Gracias.